Yo sé que hay regocijo, hay gozo, por lo que Dios está haciendo, porque toda la gloria de nuestro Señor es cierto, porque Él es el que dice en la Biblia que vino a libertar a los caballeros, amén, pero gloria al Señor también porque Dios decidió usar hombres para hacer su labor en esta tierra con los dolores. De hecho por eso Jesucristo se hizo hombre, para venir a hacer una labor de hombre en esta tierra. Entonces hermano, todo esto así funciona, si Dios hubiera decidido que fueran hombres, lo hubiera hecho así, lo hubiera decidido que fueran hombres, amén, para los sanos hombres, y Él los entrenó, los capacitó y los envió, amén. Esa es la misión de la iglesia, es entrenar, capacitar y enviar, y eso es lo que Dios quiere, pero Dios necesita a su pueblo libre, amén, sin peso. Él dice en su palabra que hay que despojarnos de todo peso, de todo peso. Yo sé que hay muchas personas que han tenido incredulidad, los entendemos, porque Dios nos ha llevado a una nueva etapa, donde ahora estamos viendo lo real de lo espiritual, lo real de lo espiritual, amén. Y entonces muchas personas tropiezan en esto, así como tropiezaron los maestros en la ley, hablábamos con mi hermano Nicodemo, Nicodemo llegó un ejesor y le digo, nosotros sabemos maestros, que todo lo que tú haces, tiene que estar Dios contigo para que eso pase. Porque no pasaría eso si Dios no está contigo, pero no entendía, y le digo Jesús, ¿qué tiene que pasar? Tiene que nacer de nuevo, para que puedas ver las cosas en la realidad, porque no entiendes. Y era maestro de nuevo, hermano, hermano, pero si nosotros con humildad, en nuestro corazón, reconocemos que necesitamos ayuda, Dios se revela, Dios se manifiesta, y Dios bendice a los gobiernos, bienaventurados los humildes, los mansos, amén. Así que Dios está haciendo cosas maravillosas, amén, amén. Todo el que se dispone, su corazón, todo el que dice, yo necesito, Dios escucha, Señor, ¿no? Amén, aleluya. Dios ha escuchado el valor de muchos que estaban ahí, si no necesitan, acá está, Dios trajo a hermano Rollo, con el ministerio que Dios lo ha levantado, tremendo. Ahora no, no, pero usted está tremendo, porque yo estoy ahí conectado ya, un grupo con el hermano, y gente en varios países ya, a través de estos ministerios, trayendo libertad al pueblo del Señor. En Japón, en Argentina, en España, en muchas partes del mundo, haciendo la obra así. Así que hermano, a los que creen que sea la palabra, todos les expresionan, los que creen que sean los valores de Dios. Los incrédulos, van a seguir incrédulos, los incrédulos van a seguir sufriendo, los incrédulos van a seguir sufriendo, van a seguir con su mismo, sufrir con su misma carga, y lamentablemente no van a haber muchas cosas en el Señor, hasta que no decidan humillar a ese Señor. ¿Cuál es la bendición de esta palabra? Que nos sometamos a Dios. Amén, aleluya. Hay gente que dice, yo me someto a Dios antes que a los hombres, pero a veces no se dice texto, sacándolo del contexto. Porque si alguien reconoce aquí que yo soy el siervo del Señor en esta iglesia, y que Dios nos ha traído para esta bendición, si usted ya no hace lo que el siervo del Señor dice, y usted dice, no, porque yo voy a hacer lo que Dios dice, usted tiene algún error. Amén. ¿Algún error? Porque si reconoce que yo soy el siervo del Señor, y yo le estoy diciendo lo que vamos a hacer, y no lo hace, ya está pecado. Amén. Dios obediente. Así es. Y Dios no se manifiesta a lo desobediente, Dios no se manifiesta a lo desobediente a los hombres. Así es, amén, aleluya. Por eso todos los que están recibiendo aquí, una bendición. Amén. Porque decidieron su corazón con humildad, lo necesitan. Sí, Señor. Y ya lo reciben. Y los que lo van a recibir, no habrá. Alabado sea Dios. Amén. Y ya los que no, los que no, se van a quedar a sus dedos. En el medio. Y el de su obediencia, más allá. Pero no hay bien por los de Dios. Por los humildad. Venga, aleluya. Ahí se manifiesta, Señor. Gracias, Señor. Así que, quiero pedirle a los hermanos, a mi esposa, a mi hermano, a Daniel, que le vamos a instalar una alabanza. Le voy a dar al hermano Roger. Vamos a dar una alabanza. Quiero decirle que el hermano Roger trajo libros. Como, ¿cuántos? 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 12 juegos. ¿Cuál es el valor, hermano? Según la... Sí. Bueno, pues, hay que tener apenas... Tener apenas... Seis huevos completos. Huevos son un 3 libro. Es un un clave. Y trae unos 6 más, incompletos. Y no, trae un poquito de tipo apenas. O sea, para la falta, para la única persona. Entonces, cada libro vale 15 dólares. Uno. Uno, uno. 15, 15. Y otro vale 10. Entonces, 6 juegos. 40 dólares. Cada uno, esa es el juego. Y el otro queda final sin curar los juegos que quedan. Para el que hay un poquito. Un poquito de un curso, pero ahí están todos. Para el que se ejerce hoy. Entonces, los libros, los libros que Dios le ha permitido a mi hermano escribir, son bases, son importantísimos para aprender a hacer liberación. Ya son manuales, ya que son experiencias y todo que Dios le ha dado a él, ¿verdad? Y él comparte todo eso, aparte usted puede estar en la página de él, como dice el hermano. Ahí están todos los videos de la conferencia para que usted aprenda, para que sepa cómo hacerlo. Y ahí en conferencia están gratis los libros, porque es importante andarlos ahí, porque hay mucha información ahí. Y es vital para esta bendición de ayudar a la demás persona. Entonces, ahí están los juegos de libros, y como dice el hermano, 15, 15, y el otro hermano le cuesta 10. Cuando es el juego, sería 40, el juego, de 3 libros. Y los otros, dijo hermano, 25, porque creo que vienen 2, o sea, le faltaría nada más 1. Entonces, vienen otros juegos, que solo vienen 2 libros, creo que el menor grande es el que lo trae, ¿verdad? No, 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 no. Ok, entonces, los otros serían 25, serían entre libérate y Emanuel, ¿verdad? Sí, porque es bien importante hermano, con eso usted estudia, lee, conoce más y ayuda, y usted va a poder ayudar a otras personas. aparte Dios aquí en esta iglesia ya está levantando también este ministerio donde vamos a poder estar ayudando a todas esas personas que necesitan esa ayuda hermano, los únicos que aquí van a recibir gran bendición siempre este es el libro de las normidades, de las opresiones este es clave junto con esto nosotros es un reclave que perdió nuestro hermano es el libro libre y este es el libro de las normidades es clave aquí se explica cómo hacer liberación todo o sea que es todo sencillo, da multiplicación eso es lo que tenemos, que todos aprendamos que todos aprendamos de liberación venga, aleluya estos libros son manuales que le van a guiar a usted cómo poder ayudar a otra persona a hacer liberación y si usted el Señor le quiere usar de hecho Dios quiere usar a todos para eso pero necesitamos aprender conocimiento porque conocimiento es importante Dios hace la obra Jesucristo el Espíritu Santo hace la obra pero la gente tiene que conocer también para eso para eso así que ahí están y ya los que lo tienen gloria a Dios y los que no pues se van a se pueden quedar con ellos desde ahora ya porque hermano te he dicho hermano traigo un poquito y digo yo los voy a llevar me dijo voy a llevar estos y luego tráiganlos porque yo sé que un padre dice que se los va a comprar así que hermano bien importante quiero alguien me ayuda acá creo que la hermana dice que ella va a comprar este por 40 40 dolares entonces vamos a tener una alabanza vamos a ponerse de pie vamos a darle gloria al Señor vamos a darle gracias a Jesucristo por lo que ha hecho por lo que seguirá haciendo ahora y por lo que seguirá haciendo con usted mañana porque esto es así esto es para lo recibimos y lo damos lo recibimos y lo damos lo recibimos y lo damos Jesús dijo lo que de gracia recibiste de gracia también tienes que ir a dar amén amén entonces esto es así gloria al Señor vamos a tener una alabanza alegre hermano quiero aquí rostro triste aquí la alegría del Señor amén amén gloria a Dios la alegría del Señor quien es que no tiene un amén lo recibimos y lo damos lo recibimos y lo damos amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús, que tú sigas glorificándote aquí, Señor. Que tú sigas obrando poderosamente aquí, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gloria, Señor. Yo voy a mi hermano Roger con ustedes, a estar un momento leyendo algo más y ya luego vamos a proceder a seguir en la liberación. No se me esconda, hermano. Dios me bendiga, Dios me bendiga. En Jesús siempre hay victoria. Amén. Alabado sea Dios. En el amor, hay poder. Hay poder en su nombre. Aleluya. Amén. En el que ustedes se han transformado ya, han sido liberados para la muerte. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. para luego proceder yo a seguir haciendo liberación a cada uno de ustedes lo que falta, ¿ok? Y mientras estoy haciendo liberación allá, aquí se van a quedar aquí turnos, pero van a escuchar también sobre liberación, que en las conferencias, tengo conferencias, en un video de liberación, que vean ustedes aprendiendo qué. Mientras hago cada uno de ellos ya liberación allá, indudablemente, para volver a subir todo. Y incluso ante mí me decía, después que me dije, los testimonios son claros, que ya todos lo grabamos ayer, ¿no? Grabamos todos. Pero si el día de hoy se puede dar testimonios, digamos, cada uno de ellos me dice, yo iba a hacer una versión allá, se va a dar la hermana, ¿no? Esto, esto, pasó, mira, yo fui libertad, tal, tal, eso es claro. Pero digamos que el mundo entero se trata cosas. Digamos que el mundo entero se trata cosas, la gente no sabe esta cosa, igual que muchos otros no sabemos, no sabemos esto, no sabemos que estábamos mal, estamos yendo de demonios hay uno y por ahí sale uno de demonios, y gente sabe esta cosa. Incluso a la pastora, a la pastora, a la esposa del pastor, ahí es, pero un demonio escondido ahí. ¿Pregunta la pastora? Ahí es, tremendo. Y mira por qué ella estaba en pecado, es tan santidad del Señor, o sea que una muerte es una muerte de Dios. de demonios escondido ahí, de demonios de miedo que estaba ahí, escondido, están unos años, más de 10 años, 40 años. ¿Y cómo le entró? No fue por pecado, no fue por cosas. Bueno, así que si ellos lo expliqué ahí, las 4, 5 cuartas, nada más lo que entran ellos, son los traumas. Y ella lo que dijo fue, el trauma que tuvo ella fue que ella escuchó que estaba matando a alguien, así de 10 años. Pero, y, y eso, eso fue un trauma en ese entonces porque ella se asustó. Ahora, ¿y cómo sé esas cosas? Porque el demonio no lo estaba diciendo, porque yo no sabía nada de esas cosas, porque ella se acordaba de eso, y yo decía, pues yo no, yo no pensé que su vida iba a ir a un demonio ahí, y que me hubiera afectado toda mi vida, no sabía, y así muchas cosas. Gracias a Dios fue libre, gracias a Dios fue libre. ¿Ese fue libre el doctor? Tremendo, tremendo. Y así, usted, la hermana, la hermana es, ella enfermera, y te recuerdo en un formulario y le preguntase ahí la persona el nombre, porque a veces los nombres son relacionados y ustedes saben muchas cosas, ya saben muchas cosas con el nombre, el apellido, el punto de él, y una cosa bien, y te recuerdo y me preguntan dónde trabaja, la profesión, aunque ella enfermera, trabaja en un hospital, y ya pues sí, trabaja en un hospital, ahí hay demonios, hay gente, hay demonios de muerte y no hay propiedades ahí, no si yo entiendo y pido mucha gente con cáncer, ah pues, hay demonios de cáncer ahí, y usted está entreteniendo, ¿verdad? entonces lo que dice entonces lo que dice el rostro va a ir, ok, bueno el cáncer, el nombre de Jesús, ok, estás ahí, aquí el con, el con el cáncer, el con el cáncer, ¿por qué? el contacto mucho con la gente del cáncer, y así, muchas cosas, estamos aprendiendo aquí, ok, muchas cosas aprendiendo, la obra de Jesucristo, para ser libre, tú soy libre, 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 aleluya, la obra de Jesucristo, en Biblia, ¿verdad? ¿verdad? solo el pobre, en el círculo pasado, entonces, bueno, este no la, si no tiene, introduce la obra de Jesucristo, la verdad que he enseñado muchas cosas, es extremadamente, lo que hay que hablar de ustedes es algo, es que, Dios, ya no se usa la grande mente, no me da el pato, incluso el pato, la apariencia del catismo, nosotros acá hay liberación, que es la ley mundial, de Cristo libera, y al pato ya hace liberación, o sea, son personas que pueden ver grandes cosas, en el pato ya le explican a ustedes, a través del pato y cada uno de ustedes, porque el objetivo es no solamente que él haga liberación, va a explicar la palabra de Dios, porque también ustedes, van a aprender sobre liberación, de hecho, ya hay unos 60 de almas, que han estado, ya se han entrenado a liberación, y Dios se ha entrenado a liberación, y ahora se sabe más de liberación, y te puede instar a cualquier demonio, y el nombre de Jesucristo, porque eso es lo que Dios quiere, es multiplicación, entonces, creo que ahora, un poquito parte de, creo que es algo importante, de que, cuando uno es libre, todo lo acaba ahí, todo lo acaba ahí, pero eso, a ti mismo es, nosotros nos dio, nos dio, nos dio una enseñanza, que está en Lucas, quien dice, eso es el punto que yo creo que voy a dar a ustedes hoy, porque Jesús diría, no, tú sacas demonio con el poder de Arraná, no sé qué, tal, entonces la cosa, el Ruc, Ruc a once, once, doble dividido contra el sí mismo, es asolado, y una casa dividida contra el sí mismo, y una casa dividida contra el sí mismo, y se está dividido contra el sí mismo, cómo permanecerá su reino, y hay que decir, que por Bezebú, hecho yo fuera de los demonios, pues si yo, hecho fuera de los demonios, por Bezebú, recuerda que Jesús, Jesús sacó cantidad de demonios, los otros lo hicieron, y Jesús dice, ¿dónde va a hacerlo? Se aportan que muchos no lo hacen, pues eso no es el punto hoy, pero ustedes sí lo hacen, ¿no es? Amén. Entonces Jesús, bueno, en el 21, para levantar, es un hombre fuerte, un hombre fuerte armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee, hablando ahí de los demonios, ellos dicen que lo que pone es su casa, aquí se dice que en sus palacios, ellos habitan ahí, y se hacen de ellos, lo verán, el rey de ahí, el cuerpo de uno, pero dice, pero cuando viene otro, otro más fuerte que él, y le vence, que es el Espíritu Santo de Dios, le vence, le quita todas sus armas, en que confiaba, y le parte el botín, ahora sí, Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no, y conmigo no lo puede, desparar, y Jesús sigue explicado, sobre liberación, entonces la gente, que no es la liberación, pero eso no es liberación, aleluya, eso no es liberación, eso no es ya por el demonio, eso no, habló o hizo, y explicó bien sobre liberación, y nosotros, nosotros no debemos ser, la semejanza de, estamos transformados, la semejanza de Jesucristo, no se lo fiezo al que debe ser, así como el Padre lo envió, nunca lo envió, igual, entonces eso implica, cuando el 24, cuando el 24, cuando el 24, sale del hombre, ahora sí, sale del hombre, la persona, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, de donde salí, tremendo, entonces el 24, no sale, lugares secos, buscando, y, voy a volver, estoy aquí tranquilo, estoy mal aquí, yo, regresé uno a mi casa, en un tubo antiguo, voy a regresar, voy a regresar, voy a regresar, porque allá del fábrico, voy a un ver, para qué pasa, para ahí, cómo va esa casa, y cuando llegan, sorpresa, la ella, varida, y adorada, uy, la hermosa, y dice, mi casa, está bien, esta casa, para entrar, de nuevo, tremendo, y dice, uy, la ella varida, entonces va, ah, pero otra cosa, dice que, llegó el sol a ver, salió el demonio, el que sea salió, y luego, regresa, dice, epa, está bonita la casa, uy, pero dice, no, 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 yo, no, 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 dice, la palabra de Dios, que, uy, yo, está, dice, va a tomar otros siete espíritus, peores, ah, bueno, bien armado, dice, voy a realizar, por lo bien armado, otra, siete, siete, peores, que yo, siete, y entrados, oh, entró, oye, que pasa, moran allí, ah, tremendo, o sea, salió, regresó con ustedes, y vio, pa, que te van a dar cosas hermosas, y le daron otra vez, y el postrele, estado de aquel hombre, viene a ser peor, que el primero, palabra de Jesucristo, santo, viene a ser, pero, va a ser peor, que el que te amante, gracias por tu palabra, esto quiere decir, para ustedes, dar rápido, esto quiere decir, hermano, de qué, de qué somos libres, hermano, hay que armarse bien armado, así es, amén, hay que armarse bien armado, porque lo que usted fue, peor, amén, señor, hay que armarse bien armado, eso no está bien, que es dueño, pila, ya fuiste, ya tiene libre, ahora, pila, 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 porque esos, esos murios van a regresar, y ustedes, tienen que estar ustedes, firmes, no descuidar la casa, la casa es apetecible, para que sobre ella, el hombre, entonces, adornado, o sea, encontró, hermosis, esta casa, segunda casa, tiene la ventaja abierta, esta cañera puerta, abierta, está sabrosa, o hasta hay televisores allá, para ver televisores, está sabroso, aquí, y tal, y tal, y tal, busca algo, que te quede sabroso, cómodo, ¿me entiendes? Y si hay en casa, hay de cocinado, pues me quedo mucho mejor ahí, ¿ok? Entonces, sabroso ahí, como decía el demonio, no, lo que pasa es que, es un, yo entre, y, ¿no? ¿no?